Aplausos Aplausos Suena el tambor semillán De la música africana Suena el tambor semillán De la música africana El limón de la banda Se pone al distante un pie Y cuando entra en la curva El público se emociona Porque el limón se entona Al compás de la macua Aplausos El limón se entona Cuando escuche un tambor La puente un día Vamos a cosar La puente un día Que te pongo a llenar Oye, mira como un partido La puente un día Vamos a cosar La puente un día 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 ¡Gracias!